Diputado Sergio Torres, bien, diputado Sergio, bueno, pues, mañana, viernes, llega el paquete de presupuesto. Coméntanos al respecto, tú que, de alguna manera, bueno, pues, te vas a tener, estás en varias comisiones y tienes que ver con el, sobre todo, con el tema del presupuesto y lo de Sinaloa. Coméntanos, por favor. Efectivamente, doctor, tentativamente, mañana llega a la Cámara el paquete económico que tiene que ver con la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el año 2013. Efectivamente, esperamos un paquete económico equilibrado y que venga a apoyar las áreas estratégicas como es la salud, la educación, la infraestructura y la competitividad. Estamos puestos los diputados del PRI para trabajar arduamente, también para etiquetar recursos para obras y acciones, para lograr que Sinaloa siga creciendo y siga avanzando y que los municipios lleven obras a sus ciudadanos. Bien, Sergio, ¿algún rubro en especial en el que vayas a destacar tú, sobre todo ya que hay, pues, hay muchas demandas y muchas veces los presupuestos no alcanzan alguna petición especial del gobernador o, en este caso, del presidente municipal de Culiacán, Aarón Rivas Loaiza? Pues nosotros, doctores, tenemos el compromiso de trabajar despojados de intereses del grupo, de intereses personales, de intereses de partido, y trabajar en equipo con el señor gobernador y con los señores presidentes municipales. Aquí estamos trabajando muy coordinados con el licenciado Aarón Rivas Loaiza, a quien aprovecho para felicitar por adelantado por mañana su informe de labores. Y, bueno, estamos abocados para lograr un crecimiento aquí en el municipio de Sinaloa en rubros muy importantes, como le digo, en lo que tiene que ver con la área educativa, lo que tiene que ver con infraestructura carretera, que es muy demandada, lo que tiene que ver con apoyo al deporte, lo que tiene que ver con apoyo a la cultura. En sí estamos buscando un presupuesto integral que cubra la mayor parte de los rubros, así como el desarrollo social. Gracias. Esto fue para Radio Fórmula Sergio Torres, diputado federal, Policito 7.